Feliz Navidad Feliz Navidad A little high boy Feliz Navidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas To the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas To the bottom of my heart Take out Feliz Navidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!